Me di como el equivalente colombiano a lo que uno hace para combatir el síntoma del mamahuevo Es lo que tengo Es el síntoma del mamahuevo Hola parces, sean bienvenidos a una rumba más Los saludo desde bellas, hermosas, tierras colombianas Aquí nos encontramos, Paloma, la hermosa muñeca y yo Les dije que me la iba a estar llevando de viaje y estoy cumpliendo Uff, esta realmente ha sido una travesía bastante cansada, bastante agotadora Ayer llegué a la ciudad de Medellín Me asombré con el hecho de que toda la ciudad es color ladrillo Miren esto, Medellín es de color ladrillo Toda la ciudad Solo puede estar ahí escasas, muy escasas horas Y hoy estamos ya en la ciudad de Bogotá La razón por la que todo ha sido demasiado express Es porque estoy en Colombia dando unas presentaciones Estamos de gira por varios países de Sudamérica Está chido, está cool poder conocer a seguidores de muchos países Y bueno, pensé en comenzar este video contándoles que nos estamos quedando en un hotel muy, muy peculiar de Bogotá Se llama el Hotel Tequendama y es altamente representativo de Bogotá Durante muchos años fue el hotel más lujoso de toda Colombia Algunos consideran que lo sigue siendo, pero tengo mis dudas Ahorita veremos por qué Es un hotel que data desde 1950 Muchísimas personalidades internacionales se han hospedado aquí Piénsenlo, hay posibilidad de que en este mismo cuarto hace años se haya quedado Cantinflas O alguien similar También como un dato curioso, en este hotel se estuvo hospedando la familia de Pablo Escobar Antes de que este fuera finalmente capturado Yo sé que a los colombianos no les gusta que se toque el tema No les gusta que se hable de todo esto Pero hey, hay que reconocer que es un gran dato para ponernos en contexto Así que demos un breve recorrido express Ya tú sabes, por una suite del que solía ser o tal vez sigue siendo El hotel más lujoso de Colombia Bueno, pues esta es la habitación principal Bastante extensa, mucho más grande que la habitación de mi hogar En la cama podrían dormir tal vez unos ocho luisillos conglomerados Como en una apretada lata de sardinas Me agrada el hecho de que tenemos no solamente un baño con regadera Sino que tenemos dos baños con regadera Sumamente útil por si tienes visitas Y no deseas que vean aquella masiva marmota que acabas de liberar en el inodoro Eso estuvo demasiado gráfico, discúlpenme Tenemos por aquí el armario principal Tamaño más que razonable Bastante bueno Cajita fuerte por aquí Un pequeño minibar Que curiosamente no tiene nada Como que si te dicen que este es el hotel más lujoso Te esperas que tenga unas cuantas botellas excesivamente costosas Unas aguas al menos Pero no, al abrirlo te hallas con un completo vacío Así como el corazón de ella Cuyos sentimientos están vacíos por ti Esta de aquí es la sala La estancia principal donde comenzamos este video Cuyo tamaño es más que razonable Cuenta con un escritorio Un televisor Tres sillones Palomita ¿Qué haces ahí? Ya tenemos que irnos En adición a ello cuenta con servicios peculiares Por ejemplo Puedes pedir spa Puedes pedir un masaje Un facial a tu habitación Puedes pedir servicio de peluquería A tu cuarto Eso está peculiar Planeaba pedirlo Para ya que por fin me emparejen el bigote ¿Cómo lo ven? Lo he estado intentando estos últimos días Ya está parejo al fin Sáquenme de mi preocupación amigos Quedarse en una habitación como esta Tiene un costo de alrededor de 250 dólares la noche Por supuesto dependiendo de la temporada y disponibilidad 250 dólares hospedarse en este hotel En este tipo de cuarto Que es una suite bastante grande Lo cual no se me hace excesivo Considerando la zona de Bogotá donde está ubicado El hecho de que tiene una hermosa historia de décadas Y que en muchos lados de internet aseguran que es el hotel más lujoso de Colombia ¿Qué opinan amigos de Colombia, de Bogotá que estén viendo esto? ¿Realmente estoy en un hotel lleno de epicidad? ¿Podríamos asegurar que estoy en el hotel más lujoso de Colombia? ¿O esto es un simple mito? Una falacia Bueno no se diga más Ya es tarde Ya debemos irnos de aquí Ya me están esperando abajo Vamos a darle Pensándolo si está un poco tétrico Estuve leyendo en internet que hay varias historias de fantasmas aquí y demás Claro al tener tantos años por supuesto que más de una persona ha muerto aquí Y sí, sí está un tanto tenebroso Como que todo se ve atorado en el tiempo La calidad de los letreros Toda la arquitectura en sí es parte de su encanto ¡Opa! El elevador, miren ¡Wow! Esta es como la pesadilla de una persona claustrofóbica El lobby de esta manera Muchas gracias Mucho gusto Y miren aquí se siente clásico todo Los colores, la magnitud en sí Todo es muy, muy amplio Ya sé, vámonos, vámonos No sé si notaron ¿Qué tal? Mi playera Más que un rey palomón Es como un rey gallo ¿No? Aquí controlando al gallinaje Por las semialturas Aprovecho para contarles que ya estamos trabajando en una nueva línea de mercancía Una nueva línea de merch Con la anterior que sacamos la verdad es que el resultado fue bueno La respuesta fue positiva Y me quedé con ganas de hacer algo mucho más Con muchísima más variedad Por supuesto tomando en consideración muchísimos de sus comentarios Que la verdad sí, había muy poquitos modelos Había muy poquito donde escoger Entonces ahora estamos haciendo una variedad impresionante Ya quiero que quede Ya debería quedar en unas cuantas semanitas Aquí tengo de hecho un pequeño adelanto Esta es una simple muestra Ah, miren aquí Una gorra bochidosa Para verte aquí Jefe Yo le por todas las nenas Y ya encontramos unos proveedores Que nos están dando los precios más bajos Para que más gente pueda tener acceso a la merch palomésca Pero sí, estoy muy emocionado En estos días les voy dando más muestras De lo que estamos trabajando Y ya en unas semanas debería de estar red Para el disfrute general Miren, aquí está la bala Hola, ¿qué tal? ¿Ya estás, Luis? ¿Todo bien o qué? Poquito nerviosa, pero muy bien Muy bien He estado conviviendo mucho con bala estos días Sí, eso no he estado conviviendo mucho Gran chica Y por ahí más parces colombianos Ecuador 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 Ecuadoriano ¿Cómo dicen? De fructas, ¿no? De fructas Ya llegamos a lo que vine Que es el Club Media Fest Es como un festival muy bonito Actividades en vivo Y miren, rápidamente para que vean Así es, miren Aquí es como la zona de entrevistas medios Ahorita está MTV, por ejemplo Por ahí está la zona como de backstage Hay comida y demás Ahí seguramente estaremos conociendo a youtubers de aquí O de otros países Eso es para estos eventos Que conoces a youtubers de otros países Que igual y topabas, igual y no Esta es la zona de los meet and greets Creo Ahorita yo tengo uno Entonces vamos a darle Son días de verdad apresurados Son días de que llegas Y desde que llegas te dicen Chemba mamá huevo parcero Se nos hace tarde Arre capo Miren, es cool tener estos meet and greets Porque te traen detalles interesantes Por ejemplo, este hermano, miren Trajo esta caja llena de bonazos Y un rey palomo ahí Y el collar oficial del reino palomón ¿Qué? Hermano, wow Miren esto, miren esto Es un palomón Oye, hermano, gracias También es padre hacer meet and greets Porque te das cuenta del tipo de audiencia que tienes Este hermano me ha impresionado Me trae el libro Y me dice, oye, firmamelo Es mi libro favorito Cuéntales, ¿qué es? Esclavismo en la explotación cauchera en el Amazonas Es eso, o sea Es un tema muy interesante Ya hasta quiero grabar algo al respecto Oye, hermano Qué bueno que tengas este hábito de leer De verdad, felicidades Oigan, tremenda ironía de la vida Que estamos en Colombia Ningún colombiano me trajo golosinas colombianas Pero aquí me encontré un amigo del Salvador Bayron Sí, y le trajimos bocadillas que son especiales del Salvador Tú eres salvadoreño Donde hay un salvadoreño tiene que estar todas estas churritas Churritos Todavía no voy a El Salvador Algún día espero ir Pero por lo mientras Seremos dulces salvadoreños A ver Son saladas en realidad Todos son saladas Ah, ok, son como frituras Exactamente Ok, pues vamos a ver Quesitos Me imagino que es algo así como un cheto Algo así Un cheto salvadoreño Tiene un sabor similar Veamos Quesito Muy rico, muy rico Para picar Para picar, buenísimo Elotitos Tal como su nombre lo dice Son granos de elote Pero como fritos, ¿no? Sí, se están como fritos Y como bañaditos con chile Mmm Delito De fruta ¿Cómo se dice chido en salvadoreño? Se dice chivo Con cúbe Con cúbe Chivo ¿En serio? Qué chivo, eh Está chivo Palitos Churritos Como un cheto puff, ¿no? Más o menos Sí Totalmente muy bueno Centavitos Me hubieras traído dólares, perro Sí Ah, tienen como queso también Sí, sí Tocinito Como que todo acaba en hito, ¿no? Sí Centavito Porque somos un país chiquito Elotito Luisito Luisito O sea, sí son de cocino estos Sí Oye, qué joya, eh Oye, pues muy bien Gracias Súper, ya sabes Por darme un cachito de El Salvador Exacto, te esperamos en El Salvador Que lo visiten Pero pronto poder ir, de verdad Porque posiblemente Potencialmente Ir a El Salvador Es chivo ¿Cómo estás, Bertungas? Hola Bien, ¿y tú? Más o menos, amigo No sé qué pasó, amigos De la nada Me atacó un virus extraño colombiano Tras Virus Parcero Así le llaman El virus de la parcegripe Entonces, pues bueno Aquí andamos sobreviviendo Pero Miren, ya pedí mis Mis drogas Para revivir Este es como medicina Vitamina C Heavy Miren, nada más Con estas cosas, amigos Me las echo todas Y yo creo que me va a ayudar bastante El síntoma del mamahuevo Es lo que tengo Mi plan es básicamente Drogarme mucho con esto Darle y Posiblemente ser un hombre nuevo Espero No manches No, no, no De verdad Empecé el día bien Empecé el día con energía Y todo bailó, Bert Y ustedes lo vean en el video Y de la nada ¿Qué pasó? Wow, qué raro, eh Oh, ya No, ahí sí Ya fue Feo, amigos No se los deseo, de verdad Bellas sierras colombianas En las que me hallo Y no cabe duda Que estará en Colombia ¡Sé, sí, sí! ¡En la chula! De vuelta Estamos en el hotel Justo donde comenzamos Hombre de Bertungas Hombre de las Rastas Así es Tecnomas Esas medicinas que me eché hace rato Bien Te quitaron la mamahueves Sí Y estoy muy emocionado Porque mañana va a ser un gran día Este video, discúlpenme, amigos La verdad es que no pudimos ver realmente nada De Colombia Son días, ya saben De estar así Ahorita ya es de super noche Apenas regresamos al hotel Sí Pero con suerte El próximo video que tengamos Va a estar muy bueno Va a estar chido Amigos míos Muchas gracias por habernos acompañado En este video En esta aventura Más Por tierras colombianas Que realmente no pudo haber sido en cualquier parte Mañana va a ser el día donde más Colombia vamos a conocer Exactamente, exactamente Así que esténse al pendiente amigos míos En verdad espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Gracias Bertungas por acompañarnos Gracias a ustedes En el final de este video Excelente, chulísimo Y como siempre nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Mamahuevo Chimba Parcero Rules